Estados Unidos afronta una etapa de profunda crisis política y social. El que debería haber sido un triunfo claro de Biden se ha quedado atrancado en un recuento interminable y una victoria ajustada e insuficiente, a pesar de ser el candidato con más votos en la historia del país. Los demócratas podrían haber aprendido algunas lecciones de 2016, podrían haber llegado a estas presidenciales con un proyecto diferente, podrían haber dejado atrás al partido demócrata de los millonarios jurásicos y apostar por un proyecto anclado en la realidad social del país. En cambio, decidieron acudir a esta batalla que ya perdieron una vez con las mismas armas y con un candidato cuya mayor virtud era la de no ser Donald Trump. Pero para enfrentar al trumpismo no basta con no ser Trump, y a pesar de que Biden pueda ocupar ahora la presidencia, la democracia estadounidense sale muy tocada de esta batalla electoral. Debe abrirse paso a un proyecto nítidamente antineoliberal, capaz de conquistar de nuevo a las clases trabajadoras, porque aunque el diablo naranja abandone la Casa Blanca, muchas de sus políticas continuarán vivas y las recetas de Biden no serán la solución. Nuestra esperanza está hoy con las personas que realmente han plantado cara y sacado a Trump de la presidencia, y que ahora deberán seguir combatiendo sus políticas. No son ni la dirección del partido demócrata, ni los medios de comunicación, ni los empresarios que ahoparon al republicano en 2016. Son las mujeres que marcharon por sus derechos, son las personas negras que se hartaron de un sistema que no les permitía respirar, son los jóvenes que salieron a decir no a las armas y sí al futuro. A todas ellas, gracias por resistir. Arranca Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común. Bienvenida. David G. Marcos. Contratiempos, emitiendo desde las trincheras de lo común.